Hezbollah confirma la muerte de su líder Hassan Nasrallah. El grupo armado chií talibanés Hezbollah ha confirmado la muerte de su líder, Hassan Nasrallah. En un comunicado reciente, el grupo expresó, su eminencia, el maestro de la resistencia, el justo siervo, ha fallecido para estar con su señor. Esta confirmación llega tras una serie de ataques aéreos en Beirut durante la noche del viernes, que tenían como objetivo a Nasrallah y otros altos comandantes de la organización. Horas antes, las fuerzas de defensa de Israel, conocidas como la CFDI, afirmaron haber eliminado a Nasrallah. A través de su cuenta en la red social X, publicaron, Hassan Nasrallah ya no seguirá aterrorizando al mundo. Poco después, el jefe del estado mayor de la CFDI, el teniente general Hersi Alevi se dirigió a la nación en un video oficial. Su mensaje fue claro y directo, el mensaje es muy claro, sabemos que podemos llegarle a quienquiera que amenace a los ciudadanos israelíes. En el norte, sur o más allá. Este operativo se llevó a cabo tras mucha preparación. Era el momento exacto y lo hicimos de una manera muy precisa. Este no es el final de nuestra caja de herramientas. Tenemos más capacidad para el futuro. La operación, según la CFDI, se llevó a cabo contra el cuartel central de Hezbollah, que afirman estaba ubicado subterráneamente, bajo un edificio residencial en el área de Daji al sur de Beirut. Se trató de un ataque dirigido, llevado a cabo mientras la cadena de comando mayor de Hezbollah operaba desde esta zona, un bastión conocido del grupo armado. Durante la tarde de este sábado, autoridades del Líbano confirmaron que los ataques acabaron con la vida de 11 personas y dejaron a otras 108 heridas. Entre los fallecidos se incluyen otros altos miembros de la organización respaldada por Irán, como el comandante del Frente Norte de Hezbollah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!